A raíz de los fallecimientos de decenas de personas por la ingesta de alcohol adulterado en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader se pronunció hoy para hacer un llamado a la justicia y realizar una investigación exhaustiva. Aseguró que es una queja de los organismos militares y policiales de que las personas que se dedican a esa práctica, aunque son apresados al poco tiempo, cometen el mismo delito luego de un proceso judicial. Abinader añadió que le darán seguimiento de lugar a las personas que incurren en este tipo de delitos, pero se quejó porque se ha actuado de manera más severa. Que las personas que sean sometidas, porque la justicia también actúe, porque hay mucha reincidencia en estos casos y nosotros le vamos a seguir dando el seguimiento del lugar, pero han habido reincidencia en estos casos de ya personas sometidas y entonces vuelven, después de un proceso en la justicia, pues lo creemos que deben de actuar de manera más severa. De su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, reveló que funcionarios de Salud Pública y el Ministerio Público decomisaron este miércoles decenas de tanques de Claren en Barahona. Se decomisaron 23 tanques de 55 galones, que quiere decir que son 8.866 botellas con 400 miligramos de Claren en Cabral, Barahona. Y bueno, se tiene un seguimiento activo de las informaciones de dónde se está fabricando este ilícito. El mandatario y el ministro de Industria y Comercio hicieron estas declaraciones luego de una reunión de seguimiento al Plan Nacional de Industrialización, mediante la cual, según el presidente Abinader, desde agosto del año 2020 hasta abril del 2021, se han creado más de 2.500 empleos. Ana Méndez, Informativos, Teleantillas.